Que lo pusieron en cuatro patas, sí señor A Pablito dicen que subió a la sierra, lo atracaron, lo robaron y lo pusieron chingueque Ay Pablito que sería de tu familia cuando le dijiste a todos que te pusieron chingueque Y Pablito es un costeño bien querido, que se subía a la sierra siempre a vender pesca Y él no sabía que una tarde lo robaran, lo atracaran, lo asaltaran y resultara violado ¡Epa! Lo pusieron chingueque, lo pusieron chingueque A Pablito dicen que subió a la sierra, lo asaltaron, lo robaron y lo pusieron chingueque Ay Pablito que sería de tu familia cuando le dijiste a todos que te pusieron chingueque Y Pablito es un costeño bien querido, que se subía a la sierra siempre a vender pesca Y él no sabía que una tarde lo robaran, lo atracaran, lo asaltaran y resultara violado Lo pusieron chingueque Lo pusieron chiqueque Lo pusieron chiqueque Lo pusieron chiqueque ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabor! Y dice ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ella dice que el gato que fueron los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ella dice que el gato que fueron los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone ¡Ay, ay, 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 ay! Y esa es la sobrina del americano de Hacienda de Cabañas, sí, señor A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vecina ya no sea tan cochina! Ponlos en el baño no lo pone en la cocina ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vecina ya te están poniendo vieja! Porque cuando se baña no sabe dónde lo deja ¡Vecina, vecina, 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 vecina! ¡Ay, ay, ay, vecina ya no seas tan cochina! Ponlos en el baño no lo pone en la cocina ¡Ay, ay, ay, vecina ya te están poniendo vieja! Porque cuando se baña no sabe dónde lo deja ¡Ay, ay, ay, vecina ya no seas tan cochina! Ponlos en el baño no lo pone en la cocina ¡Ay, ay, ay, vecina ya te están poniendo vieja! Porque cuando se baña no sabe dónde lo deja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si, 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 si Alfredo el loco dicen que ha platicado que es un pobre mujercita y lo tiene embrujado Pero no se porque Alfredito es así, si es un hombre irresponsable que siempre anda emborrachado Y su familia dice que si es verdad que esa pobre es mujercita y lo tiene embrujado Pero Alfredito es un hombre irresponsable, flojo, bandido y mañoso, borrero, emborrachado Le dieron toloache con polvo de calavera, le dieron toloache con polvo de calavera Le dieron toloache con polvo de calavera Le dieron toloache con polvo de calavera ¡Ey! ¡Yuyuy! ¡Y Alfredito! ¡Entre más más loco! ¡Ese es la enfermedad! Alfredo el loco dicen que ha platicado que es un pobre mujercita y lo tiene embrujado Pero no se porque Alfredito es así, si es un hombre irresponsable que siempre anda emborrachado Y su familia dice que si es verdad que esa pobre es mujercita y lo tiene embrujado Pero Alfredito es un hombre irresponsable, flojo, bandido y mañoso, borrero, emborrachado Le dieron toloache con polvo de calavera 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 Ahí lo mueve sabrosito, así Esa negra linda mueve su quechito, mueve su quechito y mueve su quechito Esa negrita linda mueve su quechito, mueve su quechito y mueve su quechito Ahí lo mueve pa' delante, ahí lo mueve pa' atrás, lo mueve pa' los lados y se hace pa' ya y pa' acá Ahí lo mueve pa' delante, ahí lo mueve pa' atrás, lo mueve pa' los lados y se hace pa' ya y pa' acá Y esa negrita linda mueve su quechito, mueve su quechito, mueve su quechito Esa negrita linda mueve su quechito, mueve su quechito, mueve su quechito Y un saludo para mi hijito Carlito Junior, sí señor El musiquito, sí señor Esa negra linda mueve su quechito, mueve su quechito, mueve su quechito Y esa negrita linda mueve su quechito, mueve su quechito y mueve su quechito Ay, lo mueve pa' delante y lo mueve pa' atrás, lo mueve pa' los laos y se hace pa' ya y pa' acá Ay, lo mueve pa' delante y lo mueve pa' atrás, lo mueve pa' los laos y se hace pa' ya y pa' acá Ay, esa negrita linda mueve su quechito, mueve su quechito, mueve su quechito Esa negrita linda mueve su quechito, mueve su quechito, mueve su quechito Lo que pasa es que esa negra siempre que anda en las fiestas, siempre, siempre y nunca la paran de bailar Y más cuando la gente le grita, así, así Mueve tu quechito, ay mueve tu quechito Esa negrita linda mueve su quechito Mueve su quechito, mueve su quechito Ay, esa negrita linda mueve su quechito Mueve su quechito, mueve su quechito Otra vez dice va Vamos, 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 sabroso Venero Sí, sí, sí Cuando voy por la calle Mueve su quechito, mueve su quechito